El diputado Nicolás del Caño tiene la palabra el diputado Nicolás del Caño. Gracias, Presidente. Como ya se dijo aquí por varios diputados y diputadas, no se está discutiendo ni legislando en esta Cámara en el día de hoy alrededor de las principales preocupaciones, los principales padecimientos, sufrimientos de la mayoría trabajadora del pueblo. Digo esto porque mientras estamos a minutos de que se conozcan los datos sobre la inflación del último mes, que nuevamente va a marcar lo que sufren millones que ven pulverizados sus salarios, sus jubilaciones. Mientras hace algunos días cerraba la empresa La Campañola en San Martín, en Mendoza, o como vemos ahora, dejando familias en la calle, o como vemos ahora en las localidades de Barker y Villa Cacique, que están movilizadas por los despidos en la cementera Loma Negra. Despidos que sufren miles y miles de trabajadoras y trabajadores en todo el país, o lo que va a suceder en pocas semanas, donde va a terminar la posibilidad de ingresar en la moratoria para millones y millones de trabajadoras y trabajadores, sobre todo trabajadoras, las mujeres, en la moratoria, para poder jubilarse a aquellos que trabajaron durante toda su vida o gran parte de su vida en una situación no registrada o en negro, como se le llama. Es decir, todo eso acá no se discute, Presidente. ¿Qué se discute? ¿Qué sí se viene a discutir acá? ¿Y para qué le van a dar quórum a aquellos que hablan mucho? Hoy los escuchamos hablar, sí, los problemas que tiene el pueblo, pero le votaron todas las leyes de ajuste y entrega a este gobierno y van a votar esta ley también. Que lo que busca, justamente, es blanquear el financiamiento de las empresas para las que después gobiernan de las campañas electorales. Y sí, es como decía la diputada Camaño, los que estamos sentados y las que estamos sentados acá atrás somos los únicos que no recibimos porque estamos en contra, porque lo dicen nuestros principios, nuestra plataforma, no recibimos ningún aporte de las empresas privadas, el frente de izquierda y de los trabajadores. Y justamente esta ley es contra las fuerzas políticas como las nuestras, porque buscan limitar nuestra voz a callar nuestra voz y beneficiar a los partidos que siempre gobiernan para los empresarios, para los grandes empresarios. Entonces, eso es lo que se viene a discutir acá. Ningún interés popular, solamente se viene a discutir cómo van a financiar sus campañas con la guita que le van a dar los empresarios amigos. Entonces, Presidente, yo quiero retomar y se lo voy a leer algo que dijo anteriormente el diputado Solá, que hizo mención a algo que escribió Alconá de Montt, pero me parece muy importante para aquellos que se la pasan hablando de la transparencia, leérselo. Dice así, lo que hacía Macri eran reuniones con empresarios muy grosos, uno a uno, en encuentros individuales y con el resto de los empresarios, pero de a 25 personas. A todos Macri les pedía el 1% del patrimonio de ellos y ante el asombro les argumentaba que él exigía el 1% porque el 99% restante iba a valer mucho más con él como Presidente de la Nación. Esto después lo ratificó en sede judicial. No lo dijo, no se publicó en la izquierda diario, no lo dijo alguien de izquierda, se dijo en un libro de Alconá de Montt, periodista del diario La Nación. Entonces, señor Presidente, está claro y no quiero decir una verdad de perogrullo, pero justamente los empresarios, los banqueros, lo que buscan en este sistema social claramente es el lucro. Y entonces, ¿qué están buscando acá? ¿Qué están buscando cuando financian una campaña estos empresarios? Que sabemos que lo han hecho porque hay múltiples denuncias. Entonces, ahora dice, como hay muchas denuncias y se hace por atrás, como dijo algún diputado, bueno, blanquiémoslo, dice, hagámoslo claro, digamos que todos recibimos la plata de los empresarios que bancan las campañas y justamente eso es lo que buscan, lucrar ganancias en función de los partidos que después gobiernan para sus intereses. Entonces, acá lo que se está develando, Presidente, es este sistema social, el carácter de este sistema social y político, y no es como se dijo anteriormente que no tiene ninguna importancia para los 30 millones de personas que están habilitadas para votar. Por supuesto, porque hay una enorme desigualdad a la hora de difundir planteos, propuestas. Es decir que no tienen la misma posibilidad las distintas fuerzas políticas y los propios ciudadanos, la propia población que está habilitada para votar, no va a conocer de la misma manera, de manera igualitaria, las distintas propuestas que se plantean. Entonces, acá, ¿qué pasa? Viene el J.P. Morgan, responsable con las operaciones de fuga de capitales de la catástrofe que hoy está padeciendo el pueblo trabajador. Y entonces dice, puede aportar a la campaña de los distintos partidos, porque no solamente aportan a una, ponen en varias canastas. Pueden ir barrigol. Es decir que también quienes llevan adelante la explotación de nuestros recursos naturales y las consecuencias socioambientales terribles que causan, son los que financian esas campañas. Monsanto, Bayer. Pensemos, Presidente, en los amigos de Macri, en los Lewis, en los Caputo, en los Mildin, que se beneficiaron con los brutales tarifazos que padece la población. A todos ellos son los que le van a entregar las campañas electorales, los candidatos. Y esto, Presidente, digo, hace poco, la última sesión nada más, vimos cómo se lleva adelante este mecanismo. Todas las fuerzas políticas, a excepción del Frente de Izquierda y los trabajadores votaron una ley, digo, porque fue la única ley, una de las pocas leyes que se votaron, y tampoco fue para beneficiar a los trabajadores, fue para beneficiar a Marcos Galperín de Mercado Libre. Y lo votaron todos los bloques, una de las personas más ricas del mundo. Y que se beneficia con esta ley que lo que hace, que se votó en la sesión pasada, que lo que hace es eximirlo de impuestos. Siempre viven de los privilegios, de los beneficios del Estado. Entonces, Presidente, otra cosa que quería recordarle, también de Alconá de Amón, ahora sí entrevistado en la Izquierda Diario, dijo algo muy importante también. Dice, una verdad que es un secreto a voces entre los políticos y los empresarios, e incluso los organismos de control, es que una campaña presidencial cuesta 100 millones de dólares. Guste o no, eso es lo que vale. Mientras vos estás andando en un desvencijado autito por la Patagonia, tu candidato rival, que sí tiene el dinero para un avión privado, puede en el mismo día pegar 3 o 4 provincias distintas. En ese contexto, de los 100 millones de dólares necesarios, es que tanto Macri como Scioli, los principales dos contendientes, salieron a pasar la gorra. De hecho, me contaban algunos empresarios que el equipo de Scioli a menudo te tarifaba el ida y vuelta. Supongamos, vos ponías 100 mil dólares, gracias, 300 mil dólares, cena con otros 12 o 15 empresarios, 500 mil dólares, cena a solas. Digo esto, a excepción obviamente del frente de izquierda, insisto, y es una ley de autoamnistía para esos partidos que se han beneficiado con el aporte de los empresarios. Porque esto los va a favorecer después en las causas que hay, como la de los aportantes truchos en la campaña de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires en las elecciones anteriores. Entonces, como ya se dijo acá, si vamos a la letra de la ley, encontramos una trampa, parece que nos trataran de estúpidos. El 2% es el máximo que podría aportar una empresa del total de lo que se va a gastar en la campaña de una fuerza política. Bueno, pero el mismo SOGMA, cuántas empresas en cuántos rubros tiene y se dice que aquellos que están vinculados a los servicios públicos no van a poder aportar. Otro ejemplo, Eurnequian, que tiene la concesión de los aeropuertos de todo el país, pero también tiene otros negocios. Ya termino, Presidente. También tiene otros negocios. Entonces, si va a poder aportar con sus otras empresas. Entonces, si uno suma, puede 2 más 2. Cada una de esas empresas puede aportar el 10, el 20, el 30% del total del gasto de campaña de esa fuerza política. Entonces, como si todo esto fuera poco, Presidente, se reducen del 10 al 5% los espacios en radio y televisión. Claramente afecta a fuerzas políticas como las nuestras y como dije anteriormente, a la ciudadanía que no va a tener el derecho democrático elemental a conocer de manera igualitaria lo que dice cada una de las fuerzas políticas. Por eso, Presidente, nosotros presentamos un proyecto que plantea el financiamiento 100% estatal, no solamente en radio y televisión, sino también en redes sociales, en diarios, etcétera. Porque quienes se van a beneficiar, además, con esta ley, son los grandes empresarios de los medios. Los grandes empresarios de los medios. Porque parte de los espacios se los van a contar como pago de impuestos, esos espacios cedidos. Entonces, Presidente, la verdad que este es un escándalo y queda muy claro que quienes financian las campañas o quienes reciben aportes de estas empresas, después gobiernan para esas fuerzas políticas. Nosotros nos financiamos con el aporte de los trabajadores, de la juventud y apostamos a un gobierno de las trabajadoras, de los trabajadores y de todo el pueblo que termine con este régimen del Fondo Monetario Internacional, de los banqueros, de los terratenientes y los grandes empresarios. Muchas gracias, Presidente. Gracias, señor diputado.